Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias al correo, a todas las personas que están detrás de este evento. Mi nombre es Fernando Bayón y vengo de un instituto que se llama Instituto de Estudios de Ocio, y encima lo dirijo, con lo cual alguien puede decir que tengo un trabajo tremendamente agradecido porque dirijo un centro de investigación sobre el farniente, sobre el hacer nada. Ahora, el ocio es probablemente una de las palabras más maltratadas y peor entendidas de todo nuestro diccionario. Si yo les pregunto a la mayoría de todos ustedes qué entienden por ocio, seguramente la acepción predominante detrás de la palabra, del término ocio, es en algo peyorativa. El ocio, especialmente en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, se asocia con la pereza, con el no hacer nada o, en el mejor de los casos, con el tiempo libre. Es decir, con ese tiempo que queda en los márgenes de lo que realmente es serio e importa, que es el trabajo. Especialmente si ponemos a prueba la imaginación y decimos qué es ocio, el sinónimo más común de ocio es tiempo libre. Fijémonos que decimos tiempo libre, pero ¿tiempo libre de qué? ¿Tiempo liberado respecto a qué? Normalmente en nuestras tradiciones respecto, como decía, al trabajo, aquello que nos instala en la vida, aquello a través de lo cual obtenemos un significado para nuestra vida, aquello a lo que tenemos agarrado nuestra identidad personal. Cuando te presentas a otra persona, ¿qué es lo que le cuentas así, de sopetón? ¿Tus pasiones o tu trabajo? ¿Con qué te presentas tú socialmente a ojos de un tercero? ¿Qué es lo que te legitima socialmente? ¿Qué es aquello que en un determinado momento consideras que es lo que te da la mejor carta de presentación ante el resto de la sociedad? ¿Que te gusta el bridge? ¿Que te encanta pasear al atardecer? Soy Fernando Bayón y me encanta pasear al atardecer. Es un poco extraño. No dirijo un centro de investigación de la Universidad de Deusto, etc. Porque creo que voy a llegar mejor a la imaginación del otro, al respeto del otro. Voy a obtener mejor su atención si mi carta de presentación lleva la rúbrica del trabajo. Vivimos completamente imantados por una sociedad del trabajo, por una ética del trabajo, que es la que ha modelado nuestra identidad y es la que nos ha instalado y la que ha condicionado nuestra presencia social. El ocio es el resto, es la sombra, es el margen, es el tiempo que queda libre respecto al trabajo. Todo esto ha cambiado y quien no entiende estos cambios empieza a estar progresivamente desinstalado socialmente. Cada sociedad se define por los márgenes que establece entre el trabajo y el ocio. Aquella especie de cláusula marxista por la que se luchaba a mediados del siglo XIX de ocho horas para trabajar, ocho horas para el tiempo libre y ocho horas para dormir, ha quedado profundamente desvencijada. Las fronteras entre el descanso, el ocio y el trabajo han ido redefiniéndose y detrás de esa redefinición hay un esfuerzo social y hay un interés político. No son naturales ni caen llovidas del cielo. Las fronteras entre el ocio y el trabajo se crean socialmente, se lucha por ellas políticamente y es un esfuerzo histórico. Detrás de mí hay un lema que conviene repensar, este de 60 plus activo. En realidad mi presentación es una presentación que quiere desmontar los estereotipos sobre el ocio y quiere empezar también a repensar el concepto del activismo que en muchos casos está rigiendo en toda nuestra sociedad y para todas las edades. Desde Europa y de todas las consignas políticas europeas, el concepto de envejecimiento activo está en todos los calendarios, en todas las agendas políticas de todas las administraciones. Sin embargo, si bien tiene un aspecto enormemente positivo, el activismo no se justifica por sí mismo. Puedes estar profundamente activo en tu vida y ser un desgraciado. Quiero decir, puedes llenar de contenido, de pura actividad, todas las horas de tu vida y estar profundamente insatisfecho con la misma. Muchas veces no se trata de envejecer activamente con el lema del activismo por el activismo, sino añadir satisfacción a esa actividad. Es decir, convertir esa actividad en una experiencia con significado vital para ti. Si no os vais a convertir en aquello que criticáis en vuestros nietos, esa especie de hiperocupación de su tiempo libre, de todos los márgenes que quedan fuera de lo que es obligado la educación formal. Y después les llevan al inglés y les llevan a solfeo y les llevan a alemán y les llevan a hacer hípica, etcétera, etcétera. Dicen, dejadles respirar. Esa especie de hiperocupación del tiempo libre se ha extendido a todas las franjas de edad. Ya no conoce límites. El concepto de envejecimiento activo también esconde detrás, en muchos casos, algunas trampas. Os van a hablar aquí, ya os han hablado lo primero que se han dicho, es que la pirámide poblacional es una construcción a punto de derrumbarse. En la base de esa pirámide ya no hay una masa poblacional joven que subvenga a través del trabajo a las jubilaciones y al mantenimiento de personas que a partir de los 62, 63, 65 años tienen un horizonte promedio de 20 años de vida. Algo habrá que hacer. El concepto y el lema político, ya desde Bruselas, de la envejecimiento activo, lo que hace es reordenar el tráfico de esa pirámide poblacional y luchar también para que esas personas se sientan, en muchos casos, emprendedoras de sí mismas y que puedan incluso, en algunos casos, encontrar vías innovadoras de empleabilidad en aquel momento en que parecían condenados a desemplearse para el trabajo. Este es un tema de enorme relevancia sobre el que no podemos ponernos tampoco una venda en los ojos. Sin embargo, ¿qué es el ocio? ¿Por qué empezamos nosotros en el Instituto de Estudios de Ocio, que es una institución de investigación, sí, de ciencias sociales, pero de investigación pura y dura? No llevamos batas blancas, pero somos investigadores sociales, un instituto que se formó hace más de 30 años, una década antes que el Museo Guggenheim, y que se dedicó al ocio, precisamente. Y muy pronto, nada más formarse en el Instituto de Estudios de Ocio, perteneciente a la actual Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se creó una escuela de ciudadanía, ya con 26 años de antigüedad. 26 años para lo que en ese momento se llamaba ocio-vide, es decir, lo que nosotros investigamos sobre el fenómeno del envejecimiento satisfactorio y sobre los retos y posibilidades del ocio, hay que compartirlo con toda la sociedad. Hay que devolverlo a la sociedad, pero no solo teóricamente. Lo que hay que hacer es que esa sociedad se involucre en aquellos mismos esfuerzos que nosotros estamos identificando como los retos fundamentales de nuestro tiempo. Y abrimos la escuela de ciudadanía precisamente para poder poner en práctica el concepto de ocio en el que nosotros creemos. ¿A qué se opone ocio? Vamos a aprender un poco de palabrería griega y latina. Los griegos tenían una palabra profundamente hermosa para designar el ocio. La llamaban esjolé, la palabra de la que después se deriva escuela. Lo contrario a la escuela, los a-escolásticos, los que no eran escolásticos, eran aquellos que ocupaban la parte del ágora dedicada a la transacción puramente comercial. Pero aquellos que tenían el derecho a ocupar la parte de la plaza pública donde no iban a intercambiar bienes a los que ponían un precio, sino a formarse, esos eran los escolásticos. Es decir, los que iban a la escuela, la esjolé, el ocio. Los latinos lo definieron perfectamente bien. El otium y su opuesto, los que negaban la posibilidad de cultivar su tiempo para realizar su vida, eran los negociantes, los negociantes. Aquellos que atribuían un interés a sus acciones, aquellos que operaban bajo precio, aquellos que daban algo porque querían obtener algo. Por lo tanto, nosotros somos herederos de esa dicotomía entre el ocio y el negocio, entre el escolástico y el aescolástico. Fijémonos, por lo tanto, como en el ocio original, ya desde los latinos, no importaba esa idea de la pereza. No, para cultivar un ocio valioso hace falta mucho trabajo. Para realmente cultivar un ocio que sea significativo, que sea serio, que esté al servicio de la realización personal, hay que incumplir ese estereotipo que lo vincula precisamente a la pereza, a la desidia o a lo que los moralistas del medioevo lo llamaban la asidia, el no tener fuerzas para hacer nada. Por lo tanto, el ocio tiene que ser pensado a través de otros paradigmas. Es verdad que hoy las fronteras entre el ocio y el negocio parecen también disolverse. Si el ocio en realidad era ya desde Séneca, desde Cicerón, y después pasando por todos los románticos al cabo de los siglos, Schiller, etc., en lugar de realización del hombre, esa especie del tiempo en el que usted se encuentra mejor consigo mismo, parece, sin embargo, que cada vez más ese tiempo está como imantado por el negocio. Que el hombre libre para el ocio, el hombre que se encuentra dando lo mejor de sí en el momento en que actúa haciendo lo que él quiere, aquello para lo cual se autodetermina, aquello que hace no precisamente para ganar un sueldo, cada vez más está más cerca del negocio. Es decir, cada vez más el público es aceptado socialmente en la manera en que acredite que es un buen consumidor. Empiezas a ser apartado de la sociedad en la manera en que empiezas a dejar de poder acreditarse ante los demás como un buen consumidor. La idea del consumo está, en muchos casos, fagocitando peligrosamente el mundo del ocio. Fijémonos, incluso en todas las vallas publicitarias, fijémonos de qué manera el mundo del ocio está siendo absorbido por prácticas de consumo que lo que hacen es aprovechar el contingente de libertad de la gente para llevarlas a un punto fijo, repito, de consumo y hasta de nueva servidumbre. Tenemos un reto desde los estudios sociales, pero también desde las prácticas sociales del ocio, para intentar evitar que ese concepto de ocio sea absorbido, colonizado por las nuevas servidumbres del consumo. Evidentemente no todo consumo es irresponsable, evidentemente no todo consumo es nocivo, nocivo, evidentemente no todo consumo necesita ser algo contra lo que luchar en absoluto, faltaría más. Pero hay formas de consumo que, repito, colonizan y absorben el mundo del ocio, convirtiendo a las personas que entregan esa libertad en auténticos siervos de pautas auténticamente fijas. Se puede educar para el ocio. Todos los que estamos aquí, por acción u omisión, y en esto sí que hay una brecha de género histórica, nos hemos formado o nos han formado especialmente para el trabajo. Nos hemos formado o nos han formado para resultar extraordinariamente competentes en el desarrollo de ciertas habilidades que alguien nos podría comprar. Pero nos han educado precisamente para gestionar lo más hermoso que tenemos, el tiempo libre. Parecía contradictorio, pero para eso te tienen que educar, una educación, una formación para el tiempo libre, una formación para el ocio, si precisamente el ocio es aquello que todo el mundo nace sabido. Eso es completamente falso. Una de las cosas más hermosas que yo a lo largo de mi carrera he podido comprobar en el Instituto de Estudios de Ocio, especialmente en la Escuela de Ciudadanía, es esos procesos de reinvención del uno mismo, de reconstrucción de la identidad, de volver a luchar contra la soledad, contra el vacío de significado para tu vida en un momento crítico de la misma como puede ser la jubilación. El ocio cuando es valioso, el ocio cuando le adosa es un itinerario formativo que realmente lo adosa a tu vida sacando de ella todo su valor, todo su significado, todas sus posibilidades, permite que el sujeto se reinvente y que en muchos casos se reinvente en momentos especialmente críticos. ¿De dónde viene la palabra trabajo? Todos ustedes conocen la etimología de la palabra trabajo. Tripalium, tres palos. Una suerte de potro de tortura medieval. Tres palos, donde ataban al pobre desdichado para hacerle penar. El final del sometimiento de un pecador, de un sujeto condenado al tripalium, al trabajo, era el jubileo. Es decir, la cesación del dolor del tripalium era el jubileo, el grito de alivio. Todo esto está todavía funcionando sordamente detrás de nuestros lenguajes. Trabajo, jubilación. Tripalium, jubileo. A pesar de que el origen casi etimológico de la palabra trabajo nos remita a una forma de tortura, en realidad, sin embargo, nuestras éticas le han adosado, y de forma muy legítima, tremendamente responsable, y hasta cierto punto comprensible, desde luego, todo el valor. Pero fijámonos las consecuencias de eso. Las enormes crisis, que nosotros, por ejemplo, hemos podido investigar, vitales, que ocurren en la existencia de una persona cuando abandona el trabajo. Si he dicho que el trabajo es lo que dona sentido a tu vida, lo que parece que te da una legitimidad, lo que te ha dado una fortaleza, lo que te ha dado hasta un apellido, lo que te ha dado una presencia social, lo que te ha dado una legitimidad, cuando pierdes ese trabajo, al día siguiente de colgar las botas, ¿Quién eres? ¿Cómo te presentas en sociedad? ¿Con qué? Esa crisis, es una palabra, por otra parte, bien hermosa, y normalmente siempre entendida de forma tremendamente reduccionista, esa crisis, para convertirla en una oportunidad, hace falta instrumentos, hace falta herramientas. Es falso que os culpen de la incapacidad que tenéis para resignificaros después de la jubilación. Como si encima de que has perdido la referencia fundamental en tu vida del trabajo, y no sabes qué hacer, es que porque tienes un déficit espiritual que ahora por fin queda descubierto. ¿Ves cómo no vale tanto si le quitan el trabajo? Muchos hombres, personas que han tenido cargos eminentes, personas que han tenido un significado valiosísimo en su vida, una vez que pierden esa referencia laboral, parece que se les deconstruye el prestigio, parece que tienen que reinventarse, pero ¿a partir de qué? Sí, siempre estará más o menos la familia y sus servidumbres, pero a veces es una pista falsa, tiene que nacer del interior de cada persona, pero ¿con qué recursos? ¿con qué medios? El ocio es cuando es bien entendido, cuando no es la autopista que lleva formas vicarias de consumo, cuando desde luego no es la apoteosis de la pereza, el ocio cuando es un ocio serio, cuando es un ocio valioso, cuando es un ocio bien ramificado, cuando es un ocio alcaleadosa, es el proyecto de vivir y vivirte en los momentos críticos, es la herramienta fundamental para volver a dar significado a una vida en esos puntos donde la vida te obliga a reinventarte. Esto no es algo sacado de ningún libro de tu ayuda, aquí sí que hay evidencia empírica. Nuestras colecciones de estudios de ocio, a través de estudios comparados, que sería muy prolijo, y este no es el caso, presentar, acreditan que el ocio, cuando es valioso, cuando es serio, hay muchas formas en todos los modelos sociales de definirlo, cuando es valioso, sirve de una manera extraordinariamente no solamente útil, no solamente valiosa, para resignificar la vida en esas crisis. Es, en este caso, tremendamente importante. Sin embargo, el ocio, tal como lo entendemos, no es solamente el aparato que te consuela por tus duelos vitales, sea una vida edad, sea una soledad no deseada, que es uno de los fenómenos, para mí, más invisibilizados de esta sociedad, donde todo el mundo, esta sociedad del like, esta sociedad de las redes sociales, donde hay más soledad que nunca. Es la soledad en la que prospera invisiblemente la soledad no deseada. Hay que rasgar ese velo de las redes sociales, ese velo tupido de las cuadrillas, ese velo tupido de las falsas familias, para ver cuánta soledad indeseada hay a nuestro alrededor. El ocio también consigue, repito, cuando se vive tan profundamente, cuando se vive tan valiosamente, cuando se convierte no en un rosario de actividades, a mayor gloria del activismo que beneficia a los de siempre, sino acciones que tú has absorbido, a las que has conseguido dar un valor para significarte a ti mismo y a ti misma, que has convertido en experiencia. Hay un cuadro de Tiziano que se llama La alegoría de la prudencia. Lo había traído aquí, pero no se ha cargado la exposición, casi es mejor. La alegoría de la prudencia es el rostro de tres personas, tres varones. Uno de frente, otro a la derecha y otro a la izquierda, estoy hablando desde mi eje. Pero todos comparten un mismo cuerpo. Sencillamente son los rostros los que miran a una dirección distinta. 1570 este cuadro. Tiziano. Él es el anciano que mira, en este caso, hacia la izquierda. Un anciano con toda la ancianidad es él. Él ha querido ponerse en la posición de la experiencia, del experto. Es una palabra, digo, tremendamente interesante. Comparte la raíz hasta con el pirateo, con el peligro. Experiencia es tener las condiciones para evacuar el peligro de tu vida porque tienes un conocimiento adquirido. Tiene experiencia aquel que sabe achicar el agua cuando te entra en el bote. Es aquel que ha amasado un conocimiento que le permite disponer de recursos para evacuar el peligro cuando el peligro llega y el peligro llega. En todas las vidas. Tiziano se pone como el experto. Que mira hacia la izquierda, que es la siniestra, el pasado. Y debajo de él hay un lobo. En el frente está el hombre maduro. Su hijo, de unos 40 años. Con el pelo no cano, sino el pelo negro. Mirando determinado hacia adelante. Y está un primo muy jovencito, naciendo como del mismo tronco y mirando hacia la derecha. Y debajo de él hay un perro. Cada uno de los animales representan los estratos del tiempo. Cada uno de los rostros representan también los estratos del tiempo. El presente, el futuro y el pasado. Pero es falso. O a mí no me convence en absoluto. Ni que vivimos en un completo presentismo, que no hay ni ahora ni hay mañana, sino que solo hay presente. Eso es falso. Vuestro presente está preñado de pasado y de futuro. Si no, no tendríais muertos. Si no, no tendríais dolores. Si no, no tendríais memoria. El presente, el presente está completamente preñado de todas las capas del tiempo. De igual manera que digo que solamente hay presente, puedo decir que no es el presente. Porque ¿dónde está el presente? Cuando lo quiero inventar ya ha pasado. Luego siempre estoy en el futuro. Todas esas argucias dialécticas no condicen con la experiencia humana. Vivimos siempre en este hojaldre, en estos estratos del tiempo. Y el ocio hace justicia a la manera como estratificáis el tiempo. A la manera como ese presente asume crítica o dolorosamente el pasado y se proyecta con cierta intención sobre el futuro. Siempre hay un futuro intencional que está dentro de vuestro presente. Siempre tenéis, aunque sea de forma super banal, ¿qué vais a hacer después? Eso ya os habita. El ocio es, por lo tanto, cuando es valioso, algo que es dinámico. El activismo a veces redunda en posiciones puramente estáticas, acciones. Pero el ocio tal como lo estudiamos es siempre un consorcio dinámico de actividades. Es decir, de actividades convertidas vitalmente en experiencias. El ocio valioso es dinámico y el ocio valioso habla y reconfigura la vida. Es decir, cambia a lo largo de la vida. Me da igual el hobby. No hay que moralizar sobre los hobbies o las pasiones. El ocio no es únicamente los hobbies, pero seguramente nos ilustra el ejemplo de un hobby. Me da igual, sea el tenis, sea la vela, sea la canasta, sea el ajedrez, sea el senderismo. Me da igual. Lo importante es hasta qué punto esa pasión o un consorcio de pasiones ayuda a construir tu vida. Y esa forma de construir la vida hace que el propio hobby o la propia pasión vaya cambiando. Y al cambiar, él cambias tú. Nuestras acciones nos cambian. No están solamente fuera de nosotros. Si son significativas y si se hacen libremente. Es decir, si no las hacemos contra un precio por obligación. Esas profundas acciones de ocio son acciones que ellas mismas van cambiando, que van creando itinerarios a lo largo de la vida. Y al ir creando itinerarios, la vida misma y no solamente la competencia técnica a la hora de hacer esa acción va cambiando. Se produce así como una doble hélice maravillosa en el mundo del ocio valioso. Lo hemos estudiado en muchos casos. Una persona empieza a desarrollar una serie de competencias. Esas competencias empiezan a arraigarse técnicamente. Además, las competencias cuando empiezan a arraigarse técnicamente no solamente se ejecutan de forma individual, también dan lugar a una suerte de comunidad de practicantes. Es decir, de encuentro, de intersubjetividad. No hay prácticas de ocio que sean solipsistas. El senderismo, puede haber un club de senderistas. El ajedrez, necesitas a otro y seguramente habrá un club. Es decir, las prácticas de ocio son simultáneamente individuales y comunitarias. Rescatan esa dimensión subjetiva y al mismo tiempo política. Y van cambiando a lo largo del tiempo. Y al cambiar ellas, te transforman a ti. Uno de los acontecimientos, por lo tanto, más relevantes es romper las consideraciones estáticas del ocio. Romper las consideraciones puramente consumistas del ocio. Descubrir que el ocio condice con vuestra vida. Que crea itinerarios. Y que en esos itinerarios se ofrecen espejos para que os conozcáis mejor. Formarse para el ocio, por supuesto que sí. Este concepto de la edad, y con esto termino, es, como siempre se dice en ciencias sociales, una construcción política. Seguramente manón tanto porque la edad acaba haciéndose notar. No importa tanto la edad. Sabemos que muchas veces cuando nos acercamos a un cuadro, por ejemplo, barroco, y dicen, fíjate que viejo mío tenía 32 años. O antiguas fotografías de principios de siglo. Dicen, parece que nos doblan la edad personas que tienen la mitad de edad que nosotros. Por supuesto. Eso es importante, pero es quedarse en la superficie. Lo importante detrás de todo esto es la política de la edad. Es decir, qué competencias reconocemos políticamente a la gente que ocupa una determinada franja de edad. Y ahí sí que hay estereotipos. No tanto en los estereotipos de la estetición, que pueden interesar relativamente, sino en la de las funciones sociales que se os reconoce por haber pasado o no determinada franja de edad. Es decir, hasta qué punto la sociedad os permite hacer qué tipo de cosas. La infancia es un invento decimonónico, igual que la vejez es una construcción social. Sí, los cortes de edad son invenciones. ¿Qué se permite y qué no se permite hacer a una persona de ocho años? Es algo que varía, a la hora de ser respondido, en la época victoriana o después de la Segunda Guerra Mundial. Nos escandalizaría saber qué podía hacer un niño, desde el punto de vista laboral, erótico, sentimental, familiar, con ocho o con diez años en 1810. Nos repugnaría, a veces nos escandalizaría. Cada época asigna una función, unos límites, un reconocimiento a cada franja de edad. Tampoco caen llovides del cielo. La edad 60 seguramente es un corte y en cierto modo arbitrario, porque después de los 60 no hay una edad, hay muchas edades. Y en cada edad, muchas vidas. Sed justos con ello. Luchad contra los etiquetados. No hay una edad que hayamos inventado después de los 60, porque es falso. Porque hay una pluralidad de edades. Y dentro de cada edad hay una pluralidad de formas de inventarte a ti mismo. El ocio es seguramente cuando se educa para él, cuando concita las partes físicas e intelectuales, individuales y sociales, que puede concitar cuando es serio, es la invitación a inventarte a ti mismo, a encontrarte contigo mismo y con el otro, de una manera que puede ser críticamente sorprendente. Humildemente, desde el Instituto de Estudios de Ocio, especialmente desde la Cura de Ciudadanía, estamos abiertos a contribuir para que eso sea así. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.